Música Mide un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado Me des... ¡Eye Bluey! ¡Calipso contará una historia! Había una vez un pe... Besolado, ¿no? Un gnomo se acercó y le dijo al anciano ¿Has intentado abrir ese gano para saber lo que hay adentro? ¡Oh no! Pero el gnomo le insistió al anciano para que abriera el coco Y cuando lo hizo, descubrió que estaba lleno de coco Este episodio de Blue se titula Scroo Y el anciano no abrió el coco No lo sé Bueno, escribiré una historia donde abrí el coco y se come toda la calchicha Hola Snickers, ¿qué pasa? Todos pueden sentarse, menos yo Eres un perro salchicha, te tomará más tiempo ¿Por qué? Porque eres p*** ¡Me gusta esta salchicha!